buenas tardes mi gente le habla la boricua saludos esperamos que se encuentren bien este es el flyer para este domingo para cbs diciembre 15 al 21 no sé lo que hay aquí lo acabé de recibir me lo acabaron de dar ahora mismo ok están dando tres dólares en un icb lo puede hacerlo con tarjeta con el gain el time 97 centavos hay un cupón de esto en cupondos con impriman con tiempo y compras 15 en dulces de christmas de navidad y te devuelven 5 dólares que estamos compras 30 en estos productos te devuelven 10 son cosas de navidad cosas de navidad compras 30 y te devuelven 10 estos son el producto homo ok la jeta estoy haciéndolo rapidito porque ya mismo llega mi nene y después no me dan break eso es ahora o es nunca ahí estamos esta lámpara me interesa espero que llegue después de navidad que la piel lo compré la emergencia uno nunca sabe ok estas son para las fotos las que interesan las fotos también las cositas de perro que voy a ver si le compro uno a cada uno de mis perritos regalos de navidad ok ok juguetes y cosas de juguetes ok este dividido no lo compran es una porquería se atrancan las películas no sirve bueno esto está de su parte lo quiere comprar comprar un 50% off ok estos productos están en clearance hoy los vi creo que tengo un cupones por ahí compro uno 50% off ahorra dos dólares ok no vino muy bueno este flyer a mi no me llama mucho la atención es más o menos lo mismo 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 aquí compras 12 en estos productos y te devuelven 4 ok es más o menos lo mismo este domingo viene un cupón de L'Oreal ahí está el otro es 99 compras 20 en productos aquaford euzerine y te devuelven 10 una atracción rápida compras 4 de estas chiquititas le empujas el cupón de 2 dólares de cada uno ahí está ajá las cosas de Conair compras 10 y te devuelven 5 los Nisoral Neutrogena compras 2 y te devuelven 4 compras 30 y te devuelven 10 creo que este domingo llegue un BOGO CUPON so empujan en los BOGO CUPON aquí compras esto y te devuelven 10 no viene muy llamativo a mi no me llama la atención el ACE dos dólares en ICB no sé cuánto vale la SOLEI hay un cupón de eso en CUPON 2 con el PRIMALON ajá y miren 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 la más querida ahí está ok compras 30 y te devuelven 10 en productos Hoggy Pull Up en PDI Short miren en WIP y en cositas de bebé ok los que tengan bebé aprovechen esa oportunidad compras 2 y te regalan el tercero free compras 1 y te devuelven 2 dólares o puedes hacer 2 portajes ahí lo dices compras 10 y te devuelven 5 ok compras 2 y te devuelven 4 compras 20 y te devuelven 10 ok y aquí te devuelven 2 y te devuelven 10 estos productos son bien caros ok ajá no viene muy bueno como vuelvo a la recargo eso está de su parte yo me aguanto no me llama mucho la atención que si champú sale de lo mismo lo mismo lo mismo ya tengo suficiente no hay nada que de verdad yo dije déjame correr y lo hacer porque de verdad verdad no me llama la atención ajá miren compré 20 en Erwin y te devuelven 10 ok compras 15 y te devuelven 5 estos productos compras 15 y te devuelven 5 en Hefty y en Ciclos en el en marzo creo que hoy es 11 11 2 creo que si no me equivoco hay cupones de estos y hay cupones de estos en el PG de estos creo que no sé en no sé si hay cupones de estos en en que pondo no dice no dice cuál es el deal de este de este domingo en la máquina roja compras 3 y te devuelven 3 compras 3 y te devuelven 3 y te devuelven 2 ok disculpenme los productos compras 1 y 1 a mitad por ciento off vayan verifiquen que hay muchos clearance las que les gustan los maquillajes yo tengo tanto yo paso compras 30 y te devuelven 10 compras y te devuelven 1 compras esta es la leche que ponen aquí donde yo vivo en otras áreas ponen otras marcas y te devuelven 1 lo pueden hacer 2 por tajera 2,28 y 1,97 centavos bueno esto es todo de CVS si me llega el de Ray A lo zumbó al aire cuantito me llegue esto es todo y cortesía de la aburicua que pasen un bonito día y una bonita tarde gracias saludos y nos fuimos